Vanessa Claudio impactó a la audiencia de Venga la alegría debido a que, desapareció este miércoles del matutino, pues no recibió a los nuevos conductores quienes no tuvieron la mejor recepción por parte de la audiencia. ¿Qué es la audiencia de Venga la alegría? La breve biografía de ambos compartieron con la audiencia los mensajes de felicitación que les enviaron familiares y amigos. Aunque la actitud fresca y alegre de los presentadores los hizo brillar en la pantalla chica, tal parece que a los televidentes no les convenció su participación. En los vídeos publicados en YouTube por Venga la alegría, los internautas aprovecharon para expresar su opinión respecto a los nuevos conductores de quienes aseguraron que, pese a su indiscutible experiencia, no encajan con los demás miembros del elenco. Además de cuestionarse sobre la inexplicable ausencia de Vanessa Claudio al recibir a los integrantes, los internautas expresaron que habría sido una mejor opción Raquel Vigorra para ocupar el lugar de Ingrid Coronado, pues Annette Kuburu carece de gracia y carisma. Asimismo, otros cibernautas destacaron que, así como entraron nuevos rostros, debieron salir algunos, y señalaron en particular a Ricardo Casares. Aunque los usuarios mencionaron que le darán el beneficio de la duda a los nuevos conductores, externaron su preocupación por la popularidad de Venga la alegría, ya que aseguran que fue una decisión arriesgada de la producción meter a tantos presentadores. ¿Tú qué opinas? Con información de Venga la Alegría, Diario Basta, y HR Notas Foto, Instagram, arroba Venga la Alegría, Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments